Hola que tal bienvenido a DRT TV en este vídeo vamos a ver cómo le ha ido a los suscriptores con MIUI 12 en cuanto a la actualización en cuanto a cómo sienten su batería cómo sienten el rendimiento de equipo en fin su experiencia de ellos de uso de esta nueva versión de MIUI que llegó sólo unas horas al parecer un día nada más y de ahí fue retirada y ahora no se puede instalar y pues vamos eso fue algo como que yo siento fue un error dedo de Xiaomi a la hora de liberar la actualización supongo que pasó algo así como que le dijeron al que estaba encargado y ella activa la 12 y el compa agarró y va bueno la 12 y activó la 12.0.2 y después ahí la dejó y la dejó llega su no sé su manager su gerente y hoy si activaste la 12 para el Redmi Note 8 si mira ahí está esa no la 11.0.12 cerró esa activó la 11.0.12 y por eso muchos la tienen muchos aún no y nosotros aquí en el canal tuvimos la mala suerte de no tener esa actualización ya viste el intro así que vamos a avanzar rápido con el vídeo otra cosita que quiero mencionar es que ya he intentado muchos de los links que me han estado mandando muchas gracias por cierto a todos los que me mandan correos eso se agradece infinitamente en verdad he intentado muchos y todos me votan el mismo error de esta ROM está en pruebas de beta por favor asegúrate de haber iniciado sesión con una cuenta mío autorizada para probar esta ROM cosa que pues vamos quiere decir que los servidores le están rechazando al 100% no he intentado de instalar la 11.0.12 voy a esperarme a ver si hay reportes de que esa es la versión necesaria para actualizar y si es así pues vamos ya la actualizó vía manual que esa sí debería dejar no debería de aventar ningún problema vamos a entrar rápidamente ya a los correos de los usuarios de los suscriptores papi kenny nos manda un correo y dice hola un saludo desde venezuela saludos bro yo pude actualizar mi red minuto 8 por otra manual que suerte tuviste tú te pusiste vivo en ese momento mi experiencia con mi 12.0.2 resumiendo me va más rápido mi red minuto 8 me dura más la pila pero hay muchos bugs no soportables la verdad valió la pena a perdón son soportables la verdad valió la pena yo creo que si es normal que haya uno que otro bus vamos es una versión nueva de una ROM que es pesada en cuanto a sus animaciones gráficas y nos manda capturas de de su equipo es normal que hay unos bugs en las primeras versiones ya esperemos y xiaomi conforme avance todo esto pues nos vaya mejorando por así decir la experiencia de usuario y nos manda unas capturas de la aplicación de cámara entonces gracias gracias papi kenny por tu aporte oscar sierra a mi 12 global red minuto 8 o la de arte que vea crisis de forma anual el martes 24 de noviembre a mi 12.0.2 y hasta ahora no encontró ningún bug al parecer arreglaron los bugs del wifi del game turbo excelente ese bug del wifi era muy molesto para muchos recuerdan ese donde tenías que apagar el bluetooth prender el bluetooth apagar el modo avión prender el modo avión era un rollo y si ya arreglaron este es lo que nos dice oscar sierra sería excelente excelente en verdad para los usuarios ahora aquí podemos ver que a él si le apareció que hay de nuevo porque porque probablemente revisó esto en el momento en que estaba siendo lanzada esta actualización y en ese momento los servidores la consideraban con una actualización autorizada por así decirlo vamos a ver esta otra captura y nos dice ahí red minuto 8 es la versión de 64 y miu y 12 global 0.0 12.0.2 entonces gracias por eso oscar y qué bueno que ya hayas notado mejoría en la del wifi e mauricio pérez nos mandó unas capturas de pantalla y también unas grabaciones yo supongo de cómo leído con su experiencia de él pero esas si las descargó a ver vamos a descargar las de volada ahora vamos a ver para ver que no hay información personal y regresamos rápido al vídeo ok está todo bien vamos a ver por qué él nos muestra algo bastante curioso y es que por cierto muy muy padre tu 0 pro se ve se ve bonito esa pantalla de inicio que les parece hablando ahorita una serie de mostrando los setups de los suscriptores como en ese máximo acaba de ocurrir digo me puedes mandar un vídeo así grabando tu pantalla de cómo tienes tu wallpaper tus iconos y vamos a no sé ver cada semana los cinco mejores de la semana suena con una muy buena idea y nos está enseñando ahí que hay ventanas flotantes lo cual y al parecer ahí grabando la pantalla y manejando la ventana flotante el red minuto 8 tiene lo maneja sin ningún problema lo que nos puede decir que es un equipo bastante capaz de correr todo esto nuevo que agrega miui 12.0.2 también nos vamos a la aplicación ajustes y aquí revisa la batería que es algo que muchos han estado diciendo ese 30 por ciento es de su equipo como puedes ver y él va a cinco horas con 55 minutos de uso y le queda el 30 por ciento no sé qué uso le haya estado dando en este momento pero juzgando porque es un uso normal moderado podríamos decir que su equipo le va a dar cerca de ocho o nueve horas de pantalla encendida si no es que un poquito más entonces de ese lado muy muy bien para el red minuto 8 vamos a salirnos para ver más correos gracias mauricio por mandarnos tu aporte y gracias por hacer que se nos ocurra esa idea no revisar las pantallas de inicio de los suscriptores hacer de los setups que tengan en sus dispositivos carlos david reales nos manda hola que tal bro yo instale la actualización hace poco y me está funcionando todo bien aunque noto que la batería se me descarga un poco más rápido saludo y te dejo capturas del teléfono y eso la batería y vi tu vídeo que no pudiese instalar la versión tal vez porque xiaomi dice en la página que el paciente bueno hacer la versión para descargar debe estar en la carpeta de download rom ya lo hice de hecho y para que para que vean que si lo hice no no vayan a decir que no más digo las cosas en verdad lo hice miren aquí download de rom y podemos ver que cuál está ahí para que apareciera esta carpeta pues le puse descargar paquete actual y apareció la carpeta y ya moví ahí la 12.0.2 todas las que estado descargan y probando y hace que van a decir oye pero las que nosotros demandamos pesan 2.10 y así pesan en la descarga pero ya a la hora de que están el equipo suben a 2.25 entonces no sé ahí que sea bueno eso es el en cuanto a la carpeta de download rom ya lo intenté también y pues no no me está dejando aquí a él está dando 5 horas y 22 minutos de tiempo de uso 5 horas 25 con él cuánto le quedaba el 19 por ciento pues podríamos decir bro que te va a dar más o menos más o menos unas siete horas de pantalla encendida comparado con el del otro bro si si es un poquito menos el rendimiento de batería quien sabe repito el uso pero por ejemplo yo recordando aquí tenemos la captura de la 12.0.2 recordando cuando yo tenía mi propio equipo el rendimiento 8 que era mío de uso diario y no sólo por ejemplo este que es para revisar la rom me duraba la batería cerca de 10 horas 10 a 11 horas con bien y 10 entonces si supongo que por las animaciones las ventanas flotantes mantener todo eso pues le va costando un poquito más de batería en su hormas aval perdón si dije mal es ese nombre he estado utilizando mi vídeos durante tres días y he encontrado que está más optimizado que mi 11 y no tengo ninguna mala experiencia a nivel de optimización excelente y muchas gracias por eso pero eso es también muy importante saber si la optimización está concretamente bien hecha y que no haya tirones que no se la que no se busque a cada rato pero al habilitar los gestos de la barra de navegación que les aparece a otros positivos comidos en mi rendimiento 8 no aparece y nos manda unas grabaciones de pantalla que supongo que hacen alusión a eso cosa que ya sabemos bro la píldora de batería no la píldora pero la barra de navegación no la agregaron en el rendimiento 8 por alguna razón tal vez la agreguen en algún parche futuro por ahora no la han agregado está de cierta manera incompleto el build de mi 12 pero es algo que vamos yo creo que si deberían de poder agregar en su momento no vamos a ver eduard garcía buenas tardes bro buenas tardes buenos días pero esto es la mañana en la que estoy grabando esto así que buenos días fui uno de los cuales alcanzó a actualizar su red minuto 8.012 felicidades por eso en verdad me hubiera gustado tenerlo en el momento para actualizarlo ahí en cuanto fuera y mi experiencia no ha sido de todo satisfactoria ya que siento que el dispositivo se descarga más rápido a veces se queda pegado en la pantalla por unos ya le dimos la imagen por unos segundos se traba tantico en ocasiones carita media desilusionada triste no sé la verdad mi 2 es muy bonito y esto me está incomodando estos pequeños problemas espero y le hace este correo y comparta nuestras opiniones de los que ya tenemos unidos en un vídeo saludos y bendiciones bro desde colombia y espero y le hace esto gracias bro saludos bendiciones hasta allá hasta colombia y si si lo estamos leyendo es es cosa que si he notado muchos o sea más de los que dicen que no sienten cambio hay más los que sienten cambio en cuanto a la batería que si les está bajando un poco y en cuanto a esos pegones que llega a dar pues supongo que es también por lo mismo una versión nueva todo eso esperemos y poco a poco la experiencia de todos se vaya haciendo un poquito más homogénea en cuanto a que a todos les vaya bien optimizado y sobre todo que xiaomi vaya refinando esta actualización no porque muchos ya la tienen ahora sí ya no hay excusa para que digan es que no no tenemos tiempo de irlo arreglando no por favor velo arreglando porque es muy muy necesario para que los usuarios tengan una experiencia de uso buena como debe de ser aquí te quedaba más bien aquí había sido 5 horas 26 minutos y te quedaba el 2% si se te había acabado la batería bastante más rápido que los otros suscriptores que nos habían mandado las capturas no y yo creo que ya hicimos los 9 minutos de de grabación yo creo que ya va a ser todo al menos por este vídeo muchas gracias a todos todos los que mandaron sus capturas sus experiencias de usuarios este vídeo ya casi va a los 10 minutos no quiero alargarlo muchísimo más dime qué opinas de la idea de ver los setups o las pantallas de inicio de los suscriptores ustedes me mandarían sus grabaciones de pantalla eso sí si se va a hacer déjenlo aquí abajo en los comentarios yo creo en el en el pase de lista de este vídeo ahí déjame si quieres que se haga eso obviamente si vas a participar pues no tengas información personal en tu pantalla de inicio cuando quieras mostrarnos tus iconos tus wallpapers cómo manejas todo porque yo creo que es una de las gran cosas que tenemos aquí en MIUI con los temas con el poder cambiar iconos cambiar pantalla de bloqueo todo todo eso es algo que se aprecia mucho y que deberíamos aprovechar un poquito más con usuarios para ver cómo está la comunidad global en cuanto a cómo manejan sus ellos sus iconos sus homescreen todo eso sería muy muy padre al menos y repito tal vez mostrar los 5 5 a la semana o 10 a la semana no sé y ahí vas poder ver también tú tu vídeo lo vas a llegar a ver aquí en el canal no esto por esto espero te haya gustado espero hayas tenido un poquito más información de cómo se desenvuelve este MIUI 2 en el Redmi Note 8 si fue así por favor un like ayuda muchísimo al canal suscríbete con el botón rojo que está debajo y activa las notificaciones para que me enredo con la campanita para que no te pierdas de más vídeos aquí en DRT TV es todo y que tengas un excelente día nos vemos en un próximo vídeo